Ok, a ver, vamos a hacer una cosa, te subes, los haces reír, el que se ría, se baja. Eugenio Derbez aseguró que el género de la comedia atraviesa por una crisis. Es por eso que decidió involucrarse en proyectos que se conviertan en espacios para los nuevos talentos, como el reality show LOL, Last One Logging. Efectivamente ya no hay tantos programas de comedia en tele abierta. Antes teníamos nuestra famosa barra de comedia y me podía profundizar mucho más, pero no quiero aburrir, pero bueno, no hay tanto desarrollo de comediantes. Y dos, creo que también las redes sociales han matado mucho la comedia. No puedes hacer comedia en redes sociales porque te crucifican. Entonces está muy grave eso. Dices, ¿en qué lugar donde tenga exposición puedo hacer comedia sin que me crucifiquen? Y está difícil. Y aquí en LOL sí se puede. Además, dijo que este programa pretende ser un semillero de talentos de la comedia. Es por eso que han buscado al elenco en todos los lugares posibles, ya sea las redes sociales, bares de stand-up, plataformas de video y la televisión. Una de las cosas que más me llamó la atención de este proyecto fue eso, el poder estar llamando sangre nueva, gente nueva, comediantes que están de repente por ahí empezando a florecer y que no tienen un espacio. Aquí se los vamos a dar para que la gente los conozca. Ricardo O'Farrill, Bárbara Torres, El Capi Pérez, Gustavo Munguía y Kikis son algunos de los comediantes que figuran para la segunda temporada de LOL, que estrena en pocos días con la conducción de Derbez. Sin embargo, no fue fácil que diez talentos aceptaran participar en el show. Es un proyecto arriesgado y eso genera un poquito de miedo. Y te lo digo en serio, de la gente que le hablamos, muchos tuvieron miedo, muchísimos. Hubo gente que no aceptó entrar porque les daba miedo. Decía, pero ¿de qué se trata? ¿Pero por qué? Y si pierdo, entonces, ¿qué? O sea, como que les daba miedo perder y entonces si pierdo, ya no voy a ser, voy a ser peor comediante que el que sí ganó. Le digo, no tiene nada que ver. O sea, a ti te puede, puedes ser un gran comediante, pero puedes ser muy risueño. A través de una plataforma de entretenimiento llegará LOL, programa en que diez comediantes son encerrados en una casa con la finalidad de hacerse reír entre ellos. Sin embargo, quien resulta victorioso es aquel que logra controlarse y mantenerse serio durante ese lapso. Lo siento mucho, te vas a tener que bajar. ¿Me vas a sacar otra vez? ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí, a qué lugar! ¡Orale, órale! ¡Ganamos todos! ¡Ganamos todos! ¡Gracias!